¿Firmar un PDF desde tu teléfono móvil? Verás que simple es. En este caso voy a enseñarte cómo hacerlo rápidamente, sencillamente, y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios para que lo resolvamos todo como una comunidad súper sana que somos. Bien, tigres, ya estamos en este caso en mi celular, y lo primero que necesitamos es descargarnos Microsoft Office o Microsoft 365. Para eso nos vamos a ir directamente al App Store. En este caso el video tutorial es exactamente igual para Android, no hay de qué preocuparse. Vamos a buscar aquí Office, vamos a poner directamente Office, y creo que el logotipo ha cambiado. De hecho, si no me equivoco, sí es ese de ahí, que parece como una especie de triángulo rombo raro de color azul y molado. Bueno, pues nos lo descargamos y lo vamos a abrir a continuación. Yo en este caso lo tengo en la pantalla de inicio, ahí nos aparece, vamos a abrirlo directamente. Por cierto, si también te apetece aprender a comprimir un PDF, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque te enseña a comprimirlo una barbaridad. Podrás enviarlo a otras personas por correo, por WhatsApp, en fin, todas esas limitaciones de tamaño que tenemos las podremos resolver con el video tutorial que te he dejado ahí arriba en las tarjetas. Y una vez estamos aquí, vámonos al menú de abajo, vamos a la parte de aplicaciones, nos vamos a la parte de lo más productivo con los PDFs, vamos a firmar un PDF, y en este caso vamos a tener que elegir un PDF que tengamos en nuestro dispositivo. Para eso, en este caso yo me he enviado uno por correo electrónico, vamos a descargarnoslo rápidamente. En este caso el correo se llama dale like o que pasa, y ahí tengo el documento que es un documento confidencial, que en este caso se llama suscríbete, firma aquí. Es un ejemplo muy básico, vamos a descargarnoslo rápidamente, vamos a darle a guardar en archivos, ¿vale? Y una vez le damos a guardar en archivos, pues ya lo tenemos ahí para firmar a continuación desde Microsoft 365. Vamos a darle a examinar, de aquí vamos a elegir directamente aplicación de archivos, y encontramos el documento confidencial aquí. Vamos a abrirlo preparando el archivo, y como veis, bueno, ya tenemos aquí en este caso nuestro PDF. Ahora paso por paso, vamos a tocar donde queremos firmar. Bueno, en este caso queremos firmar en ese cuadradito que aparece ahí, y vamos aquí a poner una firma, que en este caso voy a hacer una random. De hecho me gusta mucho esta, suscríbete, y vamos a hacerle así una cosa así para que, bueno, parezca una firma de verdad. Y aquí ya podremos editar a nuestro gusto, podemos poner diferentes colores, que si queremos hacerlo en verde, que si queremos hacerlo en azul para diferenciarnos del texto, etc. Una vez ya la tenemos lista, le damos al listo arriba, y ya nos la encontramos aquí, ¿vale? Como veis, bueno, ahora nosotros podremos cambiar el tamaño, podremos cambiar la localización, como estáis viendo, y ya es cuestión de que tú la moldes al estilo que a ti te apetezca. Una vez lo tengas, le das al tic de arriba a la izquierda, y ya lo tenemos. Ahora nosotros lo podremos guardar directamente, vamos a darle a más, y vamos a darle a guardar como. En este caso vamos a guardarlo como documento confidencial, y vamos a poner, por ejemplo, barra baja firmado. Una vez lo tenemos, le damos a aceptar, elegimos la ubicación, en este caso podemos poner en mi iPhone, le damos a guardar, y ya tenemos guardado, en este caso, el PDF. Si nosotros, por ejemplo, queremos buscarlo a continuación, vámonos a la parte de archivos, vamos a la parte de recientes, que encontramos abajo a la izquierda, y ahí encontramos el documento confidencial firmado, evidentemente. También podremos enviarlo, como hemos visto en Microsoft Office, podemos enviarlo ahí abajo, podemos compartirlo, podremos editarlo, podremos pasarlo a Word, o a cualquier otro tipo de formato. Si te ha servido el vídeo, dale un super like, mirad de otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Gracias! ¡Gracias!